Hola a todos y bienvenidos al canal de Viveros Argania. En este vídeo simplemente os queremos mostrar brevemente cómo en esta época del año, en julio, final de julio, el argán pasa por una fase en la que por un lado empieza a sacar brotes verdes nuevos, tal y como veis en este vídeo, y luego por otro lado también lo que hace es empieza a hinchar sus flores polinizadas para presentar en un mes más o menos ya los frutos que madurarán el año que viene. Veis, aquí se ve un poco algunas flores que han sido polinizadas y estas flores ahora poco a poco van a empezar a hinchar y se convertirán en los frutos del año que viene, del mes de junio a julio del 2021. El argán tarda todo un año en madurar sus frutos. Aquí se ve perfectamente cómo están hinchando y luego por otro lado también podéis ver cómo al mismo tiempo saca brotes verdes nuevos. Bueno, eso es todo y cualquier otra pregunta que tengáis no olvidéis en escribirnos a iberosargania.com Hasta luego.